Radio Proletaria es una banda de Catepec de ahí en los finales de los ochentas empezamos con una canción que se llamó Liberación Total hoy debería llamarse Sueños de Nuevo Centro Liberación Total Liberación Total Hoy debería llamarse Sueños de Nuevo Centro Liberación Total Hoy debería llamarse Sueños de Nuevo Centro La Unión de Nuevo Centro ¡Cuánto! ¡Cuánto que se verá! Vamos con una canción que se llama Afirmando Principios porque con los pasos de los años nos crece la barriga nos salen más arrojas se nos cae el pelo que nos tapamos las ideas siguen aquí presentes bien firmes como siempre afirmando Principios después basta que la la ma me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!